¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias Jimena por la invitación. A nombre de Francesa, contentos de estar acá presentes. Francesa a lo largo de los 59 años de historia que va construyendo y somos parte de la historia de nuestro hermoso territorio nacional. Es justamente ahora, como tuvimos nuestras en las imágenes, estamos devolviendo esa lealtad, esa fidelidad, esa preferencia por esta marca tan tradicional que es líder en todo el territorio nacional con nuestra campaña Francesa Construye y Gana donde realmente tenemos fabulosos premios, tres automóviles, no es solo uno, son tres. O sea que, querido constructor, no solo puedes ganarte uno, te puedes ganar dos y tres. Pero no es suficiente, tenemos 20 motocicletas, que es un medio de transporte hoy por hoy muy habitual dadas las características y la distancia de las ciudades de Santa Cruz y sobre todo, si tú quieres mantenerte activo en forma, tenemos 50 bicicletas. 50 bicicletas última generación, último diseño, justamente para ustedes con ese fin de devolverles la preferencia y esa lealtad hacia la marca. Una marca muy importante, la más antigua de Bolivia y sobre todo con la mejor calidad que a lo largo de estos 59 años la hemos sabido mantener, pese a todos los costos. Permítame, por favor, pero ¿qué hacen, por favor, los clientes de Francesa para poder ganar? Y eso quiero que me responda el licenciado Marcelo Caballero, que es jefe regional del Oriente. Bienvenido. Gracias, Jimena. Buenas noches. Es un gusto estar en tu programa. Mira, es una mega promoción y consiste en que usted abre la bolsa y en la parte superior encuentra un ticket donde, bueno, le indica que usted ha ganado un premio directamente. Se clasifican en dos tipos de premios. Los premios mayores... No hay que votar la bolsa, entonces. No hay que votar la bolsa. Jimena, invitamos a todos los ingenieros, a toda la población cruceña, a toda la población boliviana a abrir su bolsa, compre su bolsa. Usted abre la bolsa y en la parte superior encuentra un ticket donde gana directamente dos tipos de premios. Los premios mayores, que son tres automóviles, 20 motocicletas y 50 bicicletas. Y los premios menores, que son más de 2.000 bolsas de cemento, miles de pelotas, poleras y gorras. Qué bueno esto. Entonces, hay que saber encontrar la bolsa y buscarla, don Marcelo Marañón. Bueno, en realidad es un premio directo. Usted abre la bolsa y va a encontrar... No hay sorteos. No hay sorteos. Usted es felizmente ganador. El simple hecho de encontrar la etiqueta viene con los premios menores o mayores. Usted viene a cambiarlo a nuestras oficinas. ¿En todo el país es esto? Esta es una campaña para todo el territorio nacional porque francesa se comercializa en los nueve departamentos. O sea, aquí estamos en todo Bolivia y este es un premio para todos ustedes. ¿Ya entregaron alguno de esos premios? Realmente estamos contentos por los resultados que estamos obteniendo. Sí, en la ciudad de Sucre ya salieron varios. Se cargan paralelamente a nivel nacional. Entonces, estamos a vísperas de que se exprese lo mismo en todo el territorio nacional. Los primeros ganadores han estado en Sucre. Sí, exacto. En nuestra casa. A seguir comprando en el resto del país. ¿Todavía los tres autos están ahí en juego? Sí, todavía. Bueno, en realidad salieron premios menores y alguna bicicleta, pero los demás sí, todavía están. Los tres autos, las motocicletas, que todavía están a espera de ustedes. Marcelo, caballero, ¿cuánto tiempo será esta campaña? ¿Hasta que se acabe el stock o cómo es? Bueno, esta campaña está planificada, Jimena, hasta el 31 de marzo. Así que invitamos a toda la ciudadanía, especialmente a la ciudadanía cruceña, a participar de esta mega campaña que tiene francesa. Ya lo saben, entonces, lo que pueden ganar son muchas cosas. Tres automóviles, 20 motocicletas, 50 bicicletas, 2.000 bolsas de cemento, también me dijo. Exacto. Invite, por favor, don Marcelo Marañón, a que los usuarios de Francesa ganen premios. Bueno, querido constructor, querido amigo, empresario, sabemos de que todos nos merecemos una oportunidad, un esfuerzo adicional. Francesa te trae esta oportunidad, premios relativamente interesantes, muy buenos, que es para vos, que es el que sabe trabajar, el del día a día, el que está en la faena diario. Bueno, compañero, Francesa premia tu fidelidad, tu lealtad, hoy tienes un premio directo, no necesitas volver a concursar, encuentra nuestras etiquetas y eres el feliz ganador. Qué bueno, quiero agradecerles por haber venido, no mentirás. A usted, muchísimas gracias por la invitación, realmente es un medio muy importante. Y danos la oportunidad de transmitir el mensaje que tenemos del director y de la alta gerencia, de que Francesa está presente y tiene mucho más para usted. Gracias, buenas noches. Después de la pausa, atención, un tema que es inquietante. ¿Está lloviendo mucho? Estas son imágenes del agro cruceño. ¿Qué está pasando con el agro? ¿Qué puede ocurrir? Vean las...